AK7, óyelo Te confieso que tú eres la mujer que yo buscaba Que me gusta, que me digas, que me amas Me preocupo porque nada te haga falta Te aconsejo que si a veces soy celoso tú me ignores Como todos también tengo mis errores Pero estoy dispuesto a mejorar por ti Ya no me cabe duda de que tú eres mujer perfecta para mí Por eso yo jamás te haré sufrir Al contrario mi amor, quiero poner el mundo a tus pies Despertar juntos cada mañana cuando sale el sol Y darle las gracias a Dios Porque estás junto a mí Llinándome con tu sonrisa Es tan bonito que parece mentira que estés a mi lado Estoy de ti locamente enamorado Ya no me cabe duda de que tú eres mujer perfecta para mí Por eso yo jamás te haré sufrir Al contrario mi amor, quiero poner el mundo a tus pies Al contrario mi amor, quiero poner el mundo a tus pies Despertar juntos cada mañana cuando sale el sol Y darle las gracias a Dios Porque estás junto a mí Llinándome con tu sonrisa Es tan bonito que parece mentira que estés a mi lado Estoy de ti locamente enamorado Estoy de ti locamente enamorado